Guipúzcoa será un laboratorio de pruebas para la movilidad del futuro. Prepararemos la carretera para crear un corredor inteligente con sensores y balizas que recogerán datos y se comunicarán con los vehículos. Los vehículos se informarán sobre elementos extraños, obras, accidentes, cierres, todo en tiempo real. Los vehículos también se comunicarán entre ellos y a su vez estarán en continua conexión con la carretera. Todos los datos de los sensores y de múltiples fuentes se incluirán en una plataforma Big Data y mediante algoritmos de inteligencia artificial se generarán los servicios de una movilidad inteligente, conectada y segura. Guipúzcoa es un nudo estratégico de comunicaciones entre distintos territorios y Guipúzcoa Living Lab es un proyecto transfronterizo e internacional. Los sistemas inteligentes de transporte seguirán funcionando a ambos lados de la muda. Empresas de movilidad y tecnológicas punteras del territorio y de todo el mundo podrán probar sus vehículos autónomos y distintas soluciones en nuestras carreteras. Las carreteras inteligentes ya han llegado.